Y acá se muestra claramente que hay hechos concretos. Tenemos la posibilidad de licitar servicios, algo tan esencial como es el agua, no solamente para la calidad de vida, sino para el desarrollo de una zona que está creciendo día a día. Hemos luchado por esto durante aproximadamente 30 años. Y hoy lo hemos concretado gracias a la gestión y compromiso asumido por el señor Intendente. Esta obra nos va a dar una mejor calidad de vida. Debo felicitar al municipio, a Adrián, porque cuando hicimos la entrega de los bonos provinciales un porcentaje a los municipios, lo hicimos queriendo saber en qué lo iban a invertir, pero más que nada para que haya una planificación, para que no se reitere obras y dejen de lado obras que determinado calidad necesite. La verdad que Trenéu fue muy puntilloso en el listado de obras y esta es una de ellas, como fue la de Chiquichano, como van a ser otras obras que tiene en marcha. Y acá no vamos a parar hasta el fin de mandato haciendo obras que son necesarias. Trenéu es una de las ciudades, si no es la ciudad, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, la ciudad que tiene el porcentaje de servicio más alto del país, contando agua, cloaca, energía y gas, más que la ciudad de Buenos Aires, que tiene 31 villas. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en el compromiso, como lo ha hecho Adrián con ustedes? Comprometernos a algo fundamental. Trabajamos durante los primeros ocho años en notar el servicio y hoy tenemos pueblos del interior de entre 180 y 220, 240 personas, no menos de 10 pueblos que tienen las obras cloacales. Hemos llevado cloacas a esos pueblos. Hemos llevado cloacas a esos pueblos.